¡Suscríbete al canal! Cuando estuve caminando había lobos y gritos y todos los niños llorando Llegamos a Turquía donde nos vio la policía, qué largos y feos esos días A Grecia llegamos enfadados sin energía, de Atenas a Madrid por fin estoy aquí Y soy feliz y tengo sueño por cumplir